¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! En Paraguay empieza a preocupar a los doctores el aumento de casos de mujeres embarazadas que terminan contagiándose con la COVID-19. Por esta razón, se pide que finalicen las reuniones presenciales con motivo de baby shower y revelación de sexo. Pero para la familia y los amigos es importante manifestar el cariño a la futura mamá. Por eso, hoy te damos algunas ideas para que sigas disfrutando de esta celebración de manera virtual, divertida y muy segura. 1. Prepará las invitaciones electrónicas. Esto es algo que ya se usaba desde antes de la pandemia y es una manera económica de invitar formalmente a un evento. En este caso, a una videollamada con fecha y hora de reunión. Las invitaciones pueden hacerse en aplicaciones como Canva, que es totalmente gratuita. Puedes descargar la aplicación en tu celular o usar desde una computadora en la página web. 2. Acordar un menú en común. Se puede proponer un menú de comidas y bebidas iguales para todos con el fin de generar un sentimiento de unificación, como si se tratara realmente de un mismo lugar físico. Como parte de un juego, se pueden comparar los distintos alimentos y premiar aquellos cuya preparación sea la más elaborada. Los que quieran apoyar a locales gastronómicos pueden solicitar el menú y el delivery tendrá que ir a todas las casas. 3. Proponer una temática divertida. Dependiendo del sexo del bebé, podemos tener en cuenta preparar en casa un color en particular para decorar el espacio físico. Servilletas, individuales, alguna velita, etc. 4. Música de fondo. Una de las participantes se tiene que encargar de musicalizar la ocasión. 5. Enviar los regalos con anticipación. Los organizadores del evento tendrán la misión de solicitar a los invitados que envíen sus regalos anticipadamente para que al momento de la celebración la futura mami ya los tenga y los pueda abrir durante la videollamada. Para hacerlo más entretenido, se puede proponer que los regalos se envíen sin remitente, de moda que la mamá tenga que adivinar quién hizo cada regalo. 6. Hacer juegos virtuales. Se puede adivinar el diámetro de la panza. Los asistentes pueden enviar fotos de cuando eran bebés para que el resto adivine de quién se trata. También se puede jugar al abecedario de los nombres, de la A a la Z. Esta también es una manera creativa de proponer nombres si aún no hay ideas. Una segunda opción para entregar los obsequios al futuro bebé es realizar una caravana con globos frente a la casa de la futura mamá. Cada amigo o familiar debe bajar y dejar su regalo en la puerta de la casa. Para la revelación de sexo, 1. Pincha un globo durante la reunión virtual. Es uno de los juegos ideales para esta ocasión para revelar el género del bebé. Es práctico y sorpresivo. Usa papel picado, rosa o celeste, con figuras dentro del globo para un resultado espectacular. 2. Crea un video collage. Acordate de grabar la reacción de tus invitados cuando reveles el sexo del bebé a través de la videollamada. Usa este material para crear un video collage y compartirlo en tus historias de Instagram para que el resto de tus amigos también pueda conocer el sexo del bebé. Por último, recordá que en las invitaciones debe ir incluida la aplicación o la plataforma que se utilizará para la reunión. Zoom, FaceTime o WhatsApp.